Ella dijo que uno de los problemas de la norma técnica expedida por la exemplada es establecer un sinnúmero de requisitos que burocratizaron los trámites para que los proyectos sean aprobados. Hablo acerca de los beneficios, los objetivos, la finalidad y todo lo que concierne al proyecto de ley. En este momento interviene el asambleísta Javier Santos. Y sé que así será, que hoy podemos hacer, darle un mensaje al país de que estamos unidos para arreglar esas distorsiones que tal vez por una palabra o por un artículo impiden el desarrollo del país. Yo estoy muy de cerca siguiendo lo que hacen las instituciones de investigación, no solamente privadas, porque las privadas pueden tramitar sus fondos de manera, como bien lo dice el término, privada. Pero las instituciones públicas de investigación requieren, requieren de manera urgente recursos que están ávidos de llegar al país. Son recursos que las fundaciones y organismos no gubernamentales de otros países, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de tantos sectores, están ávidos de colocar en el país. No solo el INEAP, el INEAP está desarrollando temas de investigación para la producción orgánica, productos que se pueden desarrollar en el país y que los organismos internacionales están dispuestos a financiar. Pero también tienes el INEAP, el Instituto de Pesca, que también quiere colaborar en investigación a través de fondos no reembolsables del exterior para investigar. ¿Cuán importante hubiera sido que el INSPI, el Instituto de Investigaciones de la Salud Pública, durante la pandemia hubiera recibido fondos internacionales para poder desarrollar temas internos? Sería espectacular. El INAMI, para el tema meteorológico, el tema de riesgo, el Instituto de Investigaciones del país en esta materia. El INABIO, bueno, el INPC, el Instituto de Desarrollo de Patrimonio Cultural, que también está deseoso recibir estos fondos. Hoy, estos institutos requieren una autorización y más burocracia para poder recibir estos fondos, y a veces ni les dan las autorizaciones. ¿Cuándo podemos hacer justamente una reparación, un arreglo a la ley, a un articulado, el 69, para que estos fondos vengan? Compañeros legisladores, coincido con la compañera Vilma Andrade, creo yo que hoy podemos hacer la diferencia desde este cuerpo legislativo, y estoy convencido que si logramos la votación favorable que hoy se va a dar, pues seguramente el próximo año todos estos institutos podrán coadyuvar en el desarrollo productivo, en el desarrollo investigativo del país, y es el momento en el que tengamos que unirnos para dar este mensaje poderoso. Agradecer a los comparecientes, al ingeniero Jaramillo, al ingeniero del INABIO, y a las fundaciones y organismos internacionales que han expuesto lo necesario de esta reforma a este cuerpo normativo. Hago votos para que hoy podamos dar el voto favorable en este cuerpo normativo, y arreglemos una distorsión que yo creo que no es de mala fe, sino más bien creo yo que tratando de buscar normalizar o formalizar algunos recursos que puedan llegar, pues se ha logrado, mejor dicho, se ha impedido que la investigación en el país se desarrolle. Así que mi voto favorable, mi apoyo a la moción de la compañera Vilma Andrade, a la comisión, en su contexto que ha revisado este proyecto de ley, y insisto, compañeros legisladores, apoyemos este cuerpo normativo para darle un mensaje poderoso al país, de que estamos con los diferentes sectores que están ávidos de desarrollarse tecnológicamente y con recursos del exterior. Así que mi voto favorable, mi apoyo, y hago votos para que los compañeros legisladores también apoyen esta iniciativa. Gracias, compañeros. Gracias.